Peradirte te estime mal una canción Peradirte te estime mal una canción Como un rap de paraules fan olor les flores Peradirte te estime mal una canción Como un rap de paraules fan olor les flores Peradirte te estime mal una canción Esos y te fes desversos que te fumen el silenci Esos y te fes desversos y de flames con incendio Que más sobran las brases, que más sobran las brases Tienes la chica más guapa del teu carrero Juan Pase, experta, casa, mire de gaido Juan Pase, experta, casa, mire de gaido Que el carrer fauna es y tomba el canto Juan Pase, experta, casa, mire de gaido Que el carrer fauna es y tomba el canto Juan Pase, experta, casa, mire de gaido Y si me mires al sur, se me rizona el clave Y si me mires al sur, la vergüenza es ubarte Que más te da y en golpecha Que más te da y en golpecha Con el trozo de una carcasa da mundo un castel Ven a vivir de estas cosas, se escollir el amor Ven a vivir de estas cosas, se escollir el amor Del jardín y a los bosques, me ilumina el cor Para vivir de estas cosas, se escollir el amor Del jardín y a los bosques, me ilumina el cor Quina vasca en la iseta, fresca de la fons Síguese, me acompañas y beben mis dos